Sandra y Vane, amigos de muchos años, nos traen una canción, un clásico. Los que somos hinchas de River nos da un poquitito de nostalgia esa canción, porque la cantábamos cuando nos fuimos a la B. Pero es un clásico hermoso de Joaquín Levington, él lo tocaba con Turf, y es un temazo, pasos al costado, en las voces hermosas de mis amigos, mis amigues, Sandra y Vane Mianovic. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero aprendimos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta, Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido nos sirve de ejemplo para no volver, 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 para no volver a caer. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta, Mi corazón está alerta y el tuyo también. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido nos sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver, para no volver, para no volver a caer. Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A caer Gracias.